No quiero ser, no sé la palabra, pero para mí ahora no es tan importante los otros juegos. Estoy muy decepcionado con el score, no con nuestro juego. Es verdad que, si tengo que preguntar tu pregunta, es verdad que fue muy diferente de los otros juegos. Creo que en este juego, no sé cómo fue la posibilidad, pero creo que la mayoría de las veces tuvimos el control del jugo. Creamos muy claros chances, pero si no ganas, este tipo de cosas suceden. El penalti para mí fue un penalti claro. Pero como siempre, en el primer juego, en el minuto de dos, concedieron un gol. En la misma posición, creo que hoy no concedieron el golo para nuestro equipo. En un balón de libre, que Sanat no tocó el balón. Quizás está en el balón, pero si está en el balón de un equipo... Y sabes que nunca hablo de los jugadores. Solo hablo de saber que todos los equipos son los mismos. No hay un equipo, sí, y otro equipo, no. Creo que creamos demasiadas chances de ganar el juego. No es fácil, no es fácil. Pero creo que el score no es malo. Pero lo repito. Si juegas el fútbol, estas cosas suceden usualmente. Si juegas mejor que la oponente, o intentas jugar más que la oponente. Me respeto totalmente el estilo de Chennai. Porque creo que el entrenador es un entrenador grande. El entrenador es un entrenador. Y ellos tuvieron una buena organización. Pero creo que nuestro equipo va a presionar muy bien. Teníamos el balón prácticamente todos los minutos. Pero si no has ganado tus chances, finalmente... Obviamente, durante los 90 minutos, el otro equipo puede llegar. Una vez o dos. No, pero sí, perdimos en ese momento. Pero creo que, más o menos, el equipo... Ok, es difícil. Con jóvenes jugadores indígenas es difícil, ¿no? Con cuatro cambios en el mismo minuto. Pero, más o menos, el equipo estaba con una buena organización. Nosotros llegamos, quizás, en los últimos minutos, con demasiadas balas. Pero, ok, tuvimos que arriesgar. Y estoy satisfecho, estoy satisfecho. Es difícil, esta derrota. Pero creo que el equipo no merecía, obviamente, no merecía perder este juego. No lo sé. No lo sé, porque fue muy pronto, o muy tarde. Y no hablé con él después del juego. No lo sé. Si es el brazo o el problema del músculo. No lo sé en este momento.